¿Puede ser el Branded Content la disciplina más bella de nuestra profesión? Vamos para allá y avanzamos. Bueno, yo soy Eduardo Prano, soy el fundador de la agencia Fluor y también soy el presidente de la comisión de Branded Content de IAB Spain, entre otros menesteres. Y esta charleta, este conversatorio que queremos que finalmente sea un conversatorio entre todos y que nos podáis hacer preguntas, hemos decidido utilizar este hashtag, IAB Branded Content. Ahí podéis utilizarlo, también podéis ponernos cosas por el chat y las responderemos al final. El Corte Inglés tiene su semana fantástica, aquí lo veis, con grandes precios y todas estas cosas. Y en este caso hemos querido hablar de la semana de los contenidos desde IAB Spain. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos precisamente esto? Pues por tres cosas. Primera, por esta charla sobre contenidos, en este caso, sobre la belleza de nuestra profesión, que además es la tercera masterclass en abierto que hemos dado recientemente. Aquí tenéis, la primera se llamó Branded Content Relevante, Creíble y Confiable, la publicidad que sí queremos consumir. La segunda se llamó Branded Content, la vacuna contra la irrelevancia. Ambas las tenéis subidas al canal de YouTube de IAB Spain, que os recomiendo suscribiros. Y esta tercera, de la cual vamos a hablar hoy. La segunda cosa es porque dentro de muy poquito, el 20 de enero, ni más ni menos, en unos muy poquitos días, en concreto hoy es 17, así que dentro de tres días, lanzamos el libro blanco de Branded Content de IAB Spain. Con lo cual, fijaos si es la semana de los contenidos. En él hemos participado, pues, José Manuel Tavira, Ana Gómez, Paloma Bravo, José Gabriel García, Paula Ávila, y un servidor junto con Quique Infante. Y, bueno, será un motivo para volver a charlar sobre lo que más nos gusta de nuestra profesión, que es elevar los relatos de Nueva Era a través de los contenidos para llegar a nuestras audiencias, sea cual sea nuestro trabajo más ligado a lo comercial, más ligado a la comunicación, más ligado a las ventas o al marketing. De hecho, si os queréis inscribir de forma gratuita, hemos creado este link acortado, bit.ly barra libro blanco b c i a b, bit.ly libro blanco b c i a b, donde podréis ver la presentación del libro blanco de Branded Content, que es online y que es gratuita para todos. Y la tercera de esta semana fantástica de los contenidos, es que dentro de muy poquito, el 25 de enero, la semana que viene comienza la quinta edición del curso superior en Branded Content de IAB España, con dos clases a la semana, y que si queréis información podéis escribir a IAB, y ahí tenéis el enlace por si os apetece. Pero, hoy hemos venido a hablar de esto, de si puede ser el Branded Content la disciplina más bella de nuestra profesión. Pues vamos a intentar descifrarlo, y voy a comenzar con un relato que hizo en su blog, Javier Cañada, director del Instituto Tramontana, en su blog Terremoto.net, y que lo llamó Volver. Y lo escribió hace, va a cumplir ya casi tres años. Y dice, Creo que nos equivocamos con Twitter, y con Medium, Instagram, LinkedIn o Facebook. Le dimos a las grandes corporaciones todo nuestro contenido, nuestros mensajes, pensamientos, reflexiones, el valor de nuestro conocimiento, y comerciaron con él. Nos prometieron más audiencia a cambio de alojarlo ellos. Nos lo pusieron fácil y nos sedujeron. Al principio todo era sencillo, limpio y gratuito. Toma un nombre de usuario, pon tu foto, descríbete y promocionate aquí. Después pusieron publicidad en nuestro contenido. Luego lo reordenaron mediante algoritmos para priorizar el que enganchase más a sus audiencias, que nunca fueron las nuestras. Por último, lo hicieron de pago. Lo revendieron. De pago para quien lo ve y de pago para quien quiere lograr que se vea más. Los últimos pasos de Medium demuestran justo eso. Decidimos distribuir nuestro pequeño producto artesanal y de calidad en grandes superficies. Ellos erigieron el lineal, la estantería y el precio. Lo cambiaron a su antojo. Te destacan o te entierran según su interés. Solo pagando podemos darle visibilidad. Nunca debimos cerrar nuestra tienda pequeña. Los grandes agregadores no crean, solo comercian. En el proceso se han adueñado de tu contenido, de tu forma de presentarlo y hasta de tu posicionamiento. Controlan tu identidad en Internet. ¿Quieres contactar a alguien en LinkedIn? Paga. ¿Quieres mover libremente por Medium? Paga. ¿Quieres poder customizar tu página? Paga. ¿Quieres poder escribir algo más largo? ¿Poner más fotos? ¿Que todo cargue más rápido? ¿Quitar la publicidad? Paga, 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 paga. Ya decía hace mucho mi amigo David Diugarte que había que mantener las redes distribuidas y descentralizadas. Que había que ser dueño de lo que uno escribe. Volver a poseer nuestro contenido. Por lo tanto, en este ratito vamos a hablar de estas cinco cosas. Primero, no por ser branded content es mejor. Segundo, los atajos. Tercero, la parte más bella del branded content, la narrativa. Cuarto, la convivencia con otras formas de hacer. Y quinto, nuestra valía como profesionales. Y comienzo por la primera. No por ser branded content es mejor. Y vamos a ver este vídeo. Este tipo cree que lo hace bien. ¿No? No os puedo ver las caras. Pero estoy seguro que a más de uno y a más de una le ha dado la risa. Es decir, ¿está bailando? Sí. Pero está haciendo el ridículo. Podemos hacer el ridículo también haciendo proyectos de branded content. Cuando hablamos de los formatos de branded content, esto es una discusión que tenemos siempre. El branded content no tiene formato. Hablamos de branded, si es una marca, si es una compañía, si es una institución, si es una asociación, un organismo público, privado, una persona. Y hablamos de content y puede ser un cortometraje, un libro, una peli, una serie, un evento o muchísimos formatos más. Porque el apellido content, contenido de marca, se lo da el relato. Es decir, la manera de narrar de lo que hoy, en cierto modo, os quiero hablar en estos minutitos, de lo más bello, a mi juicio, de nuestros oficios, y del formato de no interrupción, es decir, de no molestarme cuando estoy consumiendo algo, sino ser lo que quiero consumir. Mi nueva novela está disponible en los siguientes formatos. Libro, audiolibro, libro digital, libro don, libro dron, nanolibro, cuarzo de datos holográfico, monólogo de cuervo mecánico, gas inodoro, sermón de robot condescendiente y camiseta. El branded content está muy ligado a la narrativa transmedia. Precisamente, hacer narrativa transmedia es hacer bien branded content. En el sentido de que sabemos llevar los relatos, viajando por diferentes plataformas, sabiendo cómo narrar en cada una de ellas de la mejor manera posible, sin replicar el mismo contenido en una y en la otra. Sino sabiendo que el espectador que le gusta algo que le has ofrecido se va a otro lado y en ese otro lado necesita más información y quiere disfrutar de un contenido precisamente adaptado a ese entorno, si es de audio, si es de vídeo, lo que sea. Seguimos y aquí decía mi amigo Carlos Jimeno un día, marcas que patrocinan la Eurocopa que te impiden ver la celebración de la Eurocopa. Y lo hemos visto hace nada en la Navidad, en las uvas, como eso era un despliegue de marcas interrumpiendo un momento, yo diría casi sagrado, que ya acaba siendo comercializado de una manera muy burda. Es decir, y esto lo vemos muchas veces, un patrocinador de un evento deportivo que cuando estás viendo un evento deportivo, una repetición, un momento preciso o la celebración, cortan la emisión y empiezan a poner sus anuncios. Es decir, eso es el marketing del mamporro que ya hemos hablado en la primera y en la segunda masterclass. Yo, 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 y dice, bueno, ¿y tú qué tal? Es decir, usar la comunicación comercial e incluso usar el branded content para seguir vendiendo nuestra burra. Una de las cosas que vais a ver muy claras en el libro blanco del branded content es, no os quiero desvelar demasiado porque para eso está esa presentación y para eso queremos que lo leáis después de todo el trabajo que se ha hecho desde la comisión, es que no nos interesa el formato, eso nos da igual, lo que nos interesa es cómo está construido el relato dentro de él. Todas las plantillas para crear tus nuevas infografías en minutos, dice en este caso Hubspot. Mirad los comentarios, desconfíen y no pongan sus datos en cualquier lugar, no sirven, no proporcionen sus datos y piden los datos porque tendría que darlos, gracias por el dato y no caer y perder el tiempo, agárrame esos datos, me cargan los CRM. Y me voy a Seth Godin que siempre va a tener algo bueno que decirnos y dice, los grandes vendedores no inventan adornos ni pelusas con el fin de crear valor, los grandes vendedores tienen la sabiduría de saber que serán juzgados y la empatía práctica para ir donde están los que los juzgarán, igual que los médicos, igual que un conductor, igual que cualquier otro tipo de oficio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para coger atajos y mucho más para evitar la publicidad. No la queremos en nuestras vidas, no queremos la publicidad mala, la cual es el noventa y cuánto por ciento. Noventa y cuánto, no sé deciros. La intrusiva, la que nos molesta, las que nos fastidia. El buen branded content no entiende de atajos, las historias bellas tienen su tempo y su tempo de cocción. Cuando Spotify intenta hacer mi daily mix dependiendo de la música que suelo escuchar. ¿Por qué? Porque por la mañana puedo escuchar una música clásica, luego puedo escuchar a Bad Bunny, por la tarde puedo escuchar Extremo Duro y por la noche un podcast de criminología o de baloncesto. Y soy la misma persona. Por lo tanto, y en este caso no hemos venido a hablar de esto, pero sí de los atajos, el machine learning también, todo el aprendizaje selectivo de los algoritmos, muchas veces nos esga hacia lo que queremos y con esto hilo con lo que os decía al inicio, con lo que os leía del artículo de Javier Cañada de Volver. Por lo tanto, nosotros debemos ser quienes creemos, distribuyamos y sepamos exactamente dónde está nuestro contenido. Fijaos qué curioso, es tiempo de actuar por el planeta. ¿Ved cómo está? Enfundado, en plástico, el... no sé cómo llamarlo... mostrador. ¿Cómo impactar a un cerebro entrenado para ignorar los anuncios? No se me ocurre un titular peor. Aquí ya lo hemos hablado otras veces. El impacto se compra, la huella se gana. Si tú directamente ya estás pensando en impactar y tú ya sabes que estás entrenado para ignorar, no va a salir nada bueno, el verbo hace el pensamiento, no va a salir nada bueno. Porque estamos completamente apabullados por la gran mentira que nos cuentan en un montón de productos y servicios. Entonces, expectativa versus realidad. Te cuida. Fijaos que se llama te cuida, pero no con una E de T, sino una T. Te cuida sugiere o da a entender según que existe una relación entre el producto y la mejora de la salud. ¿Ves que es verde? Lo verde lo asociamos a la natural, a lo healthy, ¿no? Te dice que es 100% natural, de masa madre. Te pone en grande los ingredientes que interesa, vegetal y atún. Que tiene mínimamente el color verde, lo que os digo, se asocia a lo saludable. Te dice que tiene pocos azúcares, calorías y sal y te dice que no lleva colorantes. Y es una guarrería. Claro, es muy difícil darse cuenta de esto. Por lo tanto, también es muy difícil hacer buen branded content. Hacer branded content a día de hoy, en el año 2022, pues es como, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? O sea, contamos qué es branded content, ahora retrocedemos 13 años atrás y contamos la teoría del branded content. No, lo que tenemos que entendemos desde la comisión de branded content de IAB es elevar el nivel. Y que cada vez haya proyectos mejores. Y que si tienen que venir de marcas comerciales, que vengan. Eso nos da igual. Lo interesante es que sean movilizadores, relevantes, creíbles, confiables. Entre otras cosas, en plataformas o soportes, como pueden ser los influencers. Aquí veis los influencers. Como podemos llegar, ahí tenéis el enlace. A dejar de comprar e incluso odiar productos que nos recomiendan los pseudo-influencers. Es decir, un influencer promocionando un producto de una manera chavacana, cutre o que no nos guste, tiene un retorno contrario al que queremos. Y sobre esto no hablamos demasiado. O venderse por una caja de galletas. Los influencers son una mala influencia para la alimentación desde los más pequeños. En anteriores capítulos hablábamos de cómo estamos muchas veces tratando el marketing de influencia como se trataba a las vallas publicitarias de los años 70. Absolutamente igual. Es la misma mirada vieja en un entorno nuevo. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Por lo tanto, estamos educando a los comunicadores, a los publicistas, a los marqueteros, en el arte del engaño, en muchas ocasiones. Y el branded content ha de ser de todo menos eso. Por eso la parte más bella, la narrativa, ha de ser pulcra. Ha de ser elevada. Ha de ser digna. Ha de ser honorable. Dice Daniel Kahneman que nadie toma una decisión basada en un número. Necesitamos una historia. Hay un libro que a mí me gusta mucho. Es un pequeño ensayo traducido del francés al español, del filósofo Jacques Rancière, donde dice, la historia tuvo necesidad de literatura. ¿Por qué? Porque no habría llegado a trascender, no son palabras textuales, pero más o menos algo así como no habría llegado a trascender en el lenguaje puro de la curva y de la cifra. Por eso necesito el relato. Por lo tanto, y lo que, por ejemplo, vamos a ver durante el curso de branded content que comienza la semana que viene, es un método. Que entendamos la necesidad del público al que nos dirigimos, cuál es nuestro propósito como compañía, como marca, como institución, como asociación, como narradores, como productores, como profesionales. Cuál es el posicionamiento, que es diferente a la percepción, el posicionamiento lo decidimos nosotros, la percepción es lo que otros piensan sobre nosotros. A partir de ahí, llegar a un concepto creativo, que es un tronco de un árbol fértil, por el cual acaban brotando ramas, y de esas ramas brotan manzanas. Cuál es el gran relato a narrar, fundamental, con un tono y con un estilo, y cuáles son los relatos en los diferentes medios. Veis que lo podíamos llamar de otra manera, el branded content en cada plataforma. Pero si lo concebimos como relatos, aunque no todos acaben siéndolo, si le añadimos la capa narrativa a nuestros proyectos de branded content, siempre, siempre, siempre van a mejorar, siempre van a mejorar. Hasta un evento se puede concebir como un relato. Extraído de la newsletter de Onos, de Máximo Gavete, dice Josep Pla, una viña se puede podar de tres maneras. Para el presente, lo cual es bien poca cosa, para el pasado, que es una pérdida seca, para el futuro, que es lo inteligente. Podar una viña consiste en llevar la savia de la cepa hacia el lado más conveniente, no hacia el lado en el que la planta está más agotada, sino hacia el lado más virgen. Hay que amputar los miembros que dieron mucho y suscitar miembros nuevos. Hay que podar para el futuro. Podar es complejo, no hay dos cepas iguales. Cada una de ellas responde a su manera. Una equivocación es siempre irremediable. Hay personas que saben podar. Fijaos, en este caso, hacemos una analogía con la poda, con los jardineros de historias. Como en otros momentos hemos hablado de los orfebres, de trabajar la materia prima de las palabras. El hecho de poner una semilla y que broten los relatos de nueva era, que sean, como decíamos antes, movilizadores, relevantes, creíbles, confiables. A partir de ahí, de esa relevancia, re-elevare, volver a elevar, etimológicamente, re-elevare, volver a elevar, volver a darle el protagonismo y la importancia y la dignidad que tiene nuestro oficio como comunicadores. Ahí es donde están los contenidos de marca. Ahí es donde están. Por eso, en muchos casos, tienen mucho más de guionistas, de escritores, de poetas, que de financieros, que de mercachifles. Eso no significa que no estén pegados a los objetivos de negocio y de comunicación. Claro que sí. Y partimos de la premisa de que todos, absolutamente todos, vendemos algo. Aunque no trabajemos en esto. Lo que no podemos es engañar. Por lo tanto, entre esa relevancia, entre esa credibilidad y en esa confiabilidad, se llega a lo memorable. Hay proyectos de branded content actuales, y muchos de ellos son españoles, que son memorables, de verdad. Que merecen ser recordados y conservados en la memoria. De hecho, los hay de tal nivel, que los vais a ver en el libro blanco de branded content, que compiten ya y miran cara a cara a proyectos internacionales con solera de décadas. Relacionados con el entretenimiento y relacionados con algo tan importante como la con mayúscula educación. Por lo tanto, a partir de ahí, sabremos si nuestro branded content informa, entretiene, inspira o educa, o varias de ellas, que es muy probable que haya varias de ellas, y luego lo distribuiremos en nuestros medios propios, en nuestros medios ganados y en nuestros medios pagados. Y sí, desde nuestros trabajos, desde nuestras sillas, despachos, oficinas y teletrabajos, podemos hacer esto gracias al branded content. La única regla absolutamente válida, dice Braulio Mantovani, guionista de Ciudad de Dios, es que cada historia tiene una manera perfecta de ser contada. Lo que debe hacer el guionista es encontrarla. Lo que debemos hacer nosotros es encontrarla. ¿Es una poda? Claro que lo es. Por eso, entre otras cosas, creé una serie de recursos, este es uno, donde vemos cuál es la plataforma, cuál es el nombre del relato, y la primera pregunta, basada en mis grandes charlas con mi amigo, escritor y guionista Daniel Tubau, es ¿qué efecto quiero causar en el espectador? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué efecto quiero causar en el espectador? Porque eso delimita completamente el relato y delimita casi también la plataforma. Sinopsis del relato que voy a narrar en esa plataforma, nivel de importancia de este relato frente al total, orden de lanzamiento frente al total, aquí estaríamos hablando de un proyecto de branded content que tiene más de una ventana de explotación, digamos, más de una pieza. Planteamiento, nudo, desenlace. ¿Podemos plantear planteamiento, nudo y desenlace en un evento de branded content? Sí, porque bajo esa perspectiva seguro que va a salir mucho más bello. ¿Es un medio propio? ¿Es un medio pagado? ¿Es un medio ganado? ¿A qué público me dirijo con esta plataforma? ¿Cuál es el tono y el estilo? ¿Hay personajes? ¿Informa, entretiene, inspira, educa? ¿Qué experimenta el protagonista de este relato? ¿El protagonista es el propio espectador? ¿Hay user generated content? ¿Hay contenido generado por los usuarios? ¿Sí y no? ¿Si es que sí, en qué consiste? ¿Y cómo se relaciona entre distintas plataformas? Y luego puntúa de cero, si es nada, a diez, si es mucho, si el espectador tiene un rol activo. Con estos recursos que nos hemos ido inventando, en este caso yo, pero como podría haber sido cualquier otra persona que le guste esto, podemos ir depurando y podando nuestros relatos, nuestros proyectos de branded content. Mal día, hoy no he escrito nada, mañana no tendré tiempo, decía Kafka. Y esta tontería la pienso muchísimo, la pienso muchísimo. Entonces, si hoy no me ha dado tiempo a crear algo, él lo llevaba al escribir, crear, hacer una obra de la nada, que puede ser una tontería, que puede ser un breve texto, o que puede ser un pequeño dibujito, algo. Hemos pasado el día entre correo y correo y viendo presupuestos, excels, y se nos ha olvidado por lo que decidimos estudiar esto, por lo que decidimos trabajar en esto. Por eso la gente con 40, 45 años que ha trabajado en Publi, monta una casa rural o se hace profesor de yoga, porque están churruscados, como se diría en mi tierra, porque están quemados y quemadas. Importantísimo las palabras, la palabra que da forma a la historia, que construyen los relatos, nuestra memoria, nuestros sueños y nuestra personalidad. No es lo mismo la historia que el relato. La historia son todos los acontecimientos que constituyen un hecho. Si es un caso real, la historia es todo lo que le ocurre a ese caso, desde el inicio hasta el final. La historia de Vicente es la historia de una persona de, vamos a ponerle, 31 años, y si contáramos la vida de Vicente, tendríamos que estar 31 años viendo la vida de Vicente. Vamos a ponerle en el cine. Nadie tiene tiempo para eso. El relato es la plasmación de la historia para la cual el creador, los creadores, los narradores de los proyectos de Branded Content aplicamos unos criterios, que puede ser el orden, que puede ser la selección, que pueden ser muchas estructuras narrativas, hay millones, pero es la forma en la que los autores organizamos el mundo que vamos a contar. Y por eso, esa historia de 31 años de Vicente, a lo mejor lo que nos interesa es que Vicente es deportista. Y lo contamos en un cortometraje de 12 minutos, porque eso inspira a alguien. Eso es un relato que bebe de una historia. Y eso es la piedra angular de los proyectos de Branded Content. Otra son el viaje del usuario. Si tenemos un documental, si tenemos un podcast, si tenemos un cómic, si tenemos un evento, si tenemos una web, si tenemos un juego, en una línea de tiempo, tenemos que saber cuándo se lanza cada uno. Luego, es muy diferente el consumo de los espectadores que el propio viaje del usuario. A ver, perdón. Es muy diferente la forma de que lo lancemos que el propio viaje del usuario. ¿Por qué? Porque tú puedes lanzar, como veis el podcast, lo primero y lo último, veis a la derecha el cómic, es la precuela de la historia. Pero, imaginaos que hay alguien que lo ve al final y empieza por el cómic. Claro, su viaje del usuario va a ser completamente diferente. Para esto, tenemos que estar preparados. Como narradores, de nueva era, repito, porque esto se ha hecho mucho más complejo y se ha hecho mucho más bonito. Si tú antes ponías un spot en la tele, es una narrativa lineal, es un relato único de 20 o 30 segundos que tiene un inicio y un final. Si tú ves una película o una serie y un capítulo de 50 minutos, tiene un inicio y un final. Y la máxima decisión es si es autoconclusivo o no. Es decir, si me puedo ver el capítulo 8 de la temporada 9 de Friends y lo voy a entender o tengo que ir del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. En este caso, cuando hacemos branded content, tenemos que tener presente eso. ¿Por qué? Porque las historias buenas siguen ahí, perduran. y puede que alguien vea algo que ha hecho un banco, una eléctrica, una marca de refrescos dentro de 8 años. Si está bien hecho, hay proyectos de branded content que tienen dos décadas y más. Bueno, hay algunos que hemos analizado en el libro blanco de branded content, que lo veréis, que tienen 150 años y siguen vivos y coleando. No solo vivos, también coleando. Bueno, otro criterio es el ser implacables, como dice Robert McKee, en expresar lo máximo en el menor número de palabras posible. Siempre un libro de 800 palabras en 500 se va a quedar mejor. Siempre, el 99% de las veces, un documental de branded content de 40 minutos en 25 se va a quedar mejor. Casi siempre va a ser así. Casi siempre va a ser así. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo. Requiere una pérdida. Es tan importante saber enorgullecerse por tu creación como saber vanagloriarse de la muerte de tu diálogo, de tu proyecto, del tentáculo que le has creado a tu proyecto de branded content. Es importantísimo porque si no estaríamos en una profunda depresión constante porque estamos matando constantemente proyectos o podándolos. Escribir guiones es como planchar y repasando una y otra vez el texto hasta que todo queda perfectamente liso. El buen branded content tiene más de relato que de medios. El buen branded content es relevante para el público al que se dirige. Tiene que tener muy acotado eso, las historias de nueva era viajan por diferentes plataformas, adaptan el mensaje a cada una de ellas y el criterio de elección de cada una de ellas no puede ser es que mi sobrina tiene TikTok. Eso no es un criterio. Hay criterios técnicos, hay criterios narrativos y hay criterios que hacen foco en tu público. También hablaremos de eso en el curso. Nosotros no, si se me permite aquí hablar en plural, en plural, perdón, no deberíamos hacer lo que no nos gusta que nos hagan y es molestar. Si ahora mismo yo digo ¿os gustaría que os metiera el dedo en el ojo? ¿Me vais a decir este señor es tonto? Claro que no. Entonces, ¿por qué estamos dedicando ocho horas al día si no son más? Porque creo que nadie que trabaja en esto sale a su hora a interrumpir, a molestar, a crear nuevos refinamientos algorítmicos para servir publicidad machacona e irrelevante. De eso vamos a hablar como os decía el 20 de enero a las 10 de la mañana ahora España en la presentación del libro blanco de Branded Content de IAB. Aquí tenéis el enlace bit.ly barra libro blanco B C IAB. Me está diciendo en este caso Edu que tenemos que parir una obra bella, profunda y relevante desde el minuto uno. No. No. Todo lo contrario. Pero aquí tenemos a Hemingway un hombre que vivió intenso. Vamos a ser un poco eufemísticos. El primer borrador de cualquier cosa es una mierda. Lo importante es llegar a una versión 8 o 10 depurada. y que esté en sintonía con los objetivos de comunicación y con los objetivos de negocio. Porque si no se queda en mera floritura. De esos queríamos hablar hoy sabiendo que una buena historia de un proyecto de Branded Content puede generar recuerdo, puede construir confianza, puede crear comunidad, puede y debe y consigue abrir nuevos horizontes y también aumentar ventas. Basta ya de decir que los proyectos de Branded Content no aumentan ventas. Mediante la investigación social podemos saber si ha repercutido en la cuenta de resultados de las compañías o no. Y también os decía la convivencia con otras formas de hacer. Aquí os está hablando una persona que es bastante descreída de la publicidad de interrupción, de los medios que me molestan. Yo no quiero ver mi ciudad llena de carteles, no me interesa, quiero ver las fachadas a las personas y los escaparates. Pero hace unos poquitos meses conseguimos juntar un proyecto que tuviera narrativa transmedia y Branded Content, si juntáramos ambas sería algo así, contenido en un intrusivo creado por la marca con diferentes puntos de entrada en la historia que entretiene, que informa, que inspira y que educa y que es la unión de lo que la marca quiere mostrarlo con la que el público al que se dirige quiere ver con audiencia que colabora hasta crear un universo narrativo. Algo así como Transbranded Content que es un palabrejo que me inventé y ya ni me acuerdo hace nueve años, ni lo sé. Y vais a ver que todo parte de un medio a priori intrusivo como son cartelería y mupis y marquesinas exteriores. Algo que dices ¿estás hablando de Branded Content y estás hablando de mupis? ¿De verdad? ¿Me vas a hacer creer que eso es un formato de Branded Content? No lo es, pero puede ser la semilla de un relato movilizador o creado por una, en este caso, comunidad de personas que veían una serie. Os dejo el vídeo, en este caso, bueno, he ganado muchos premios nacionales e internacionales, os dejo aquí el vídeo que lo resume. La Alquería Blanca es un lugar que todo el mundo conoce en la Comunidad Valenciana. Fue la serie de televisión de más éxito hasta que desapareció repentinamente hace ocho años. Apunt, la nueva emisora autonómica, asumió un gran reto anunciando el regreso de la Alquería. Había que despertar interés en toda la Comunidad Valenciana, activar y convocar a un canal recién creado a los espectadores de la anterior etapa, provocar interés por otros contenidos de la tele, la radio y la web de Apunt y lo más importante, mejorar el dato de audiencia general. ¿Cómo lograr todo esto después de ocho años sin serie? Localizamos y activamos a los superfans para despertar a los fans que movilizan a los que conocen la serie y así llegar a toda la población valenciana. Para ello, ideamos el concepto creativo Dime, la matriz de todo el proyecto. Dime sitúa a los fans en el centro de nuestro gran relato y pone su palabra y emociones en primer plano. La campaña comienza con un sobrelacrado con la exclusiva del día de la vuelta de la serie. Los superfans preguntan por las tramas. Hace que nueve ciudadanos dejen de ser anónimos para convertirse en protagonistas del lanzamiento de la campaña, preguntando cómo serán las tramas de sus personajes favoritos. Los rostros de Rosario, María, Jesús, Alberto, Carla, Raquel, Rosa, Vanessa, Susana y Fran inundaron toda la comunidad valenciana. Calles, prensa, televisión, radio, redes sociales, display y hasta autobuses. La cámara oculta. La actriz Carme Juan participa en el concurso Atrápame si puedes. ¿Todo normal? No, porque compinchamos a más de 50 personas para grabar una cámara oculta que le va a enfrentar a la vez a lo que más quiere y a lo que más odia en el mundo. Diseñamos una web como campamento base de todas las acciones. Y sin spoilers. Ampliamos el universo con 8 contenidos creativos para redes. Dime cómo estaban, juego de tramas, la alquería dates, gifs con expresiones valencianas, la alquería ilustrada, quién es quién, la cuenta atrás y dime por qué vuelves. Y una ficción sonora en formato podcast, el confesionario. En los años 70, Tonet, el personaje más travieso, escondió una grabadora en el confesionario de la iglesia. Hoy, encuentra esas cintas y escucha los secretos del cura y los feligreses. Siete capítulos para siete pecados capitales. En plena pandemia inventamos los call shows o shows colaborativos. Un formato con una mecánica de encuentro digital con escaleta y dinámica televisiva y un clima de patio de vecinos. Los bautizamos Fem Convoy, una fiesta para los fans distribuida simultáneamente en siete plataformas. Los Fem Convoy también fueron Dime en estado puro e incluyeron muy diversas secciones. Los Fem Convoy son, además, el vehículo que conecta todos los relatos. Invita a visitar la web de la serie, presenta los formatos digitales y anima a participar y crear contenido. Todos los contenidos quedan conectados con diferentes capas de profundidad. Un ejemplo, este chico respondió a un reto con un vídeo en TikTok que fue muy viral. Es Fran, uno de los superfans que ya conocemos del comienzo de la campaña. Estrenada en condiciones de máxima competencia televisiva, la vuelta de la alquería blanca consigue datos históricos de audiencia. Estreno más visto en la historia del canal. Más de un 12,5% de share, llegando con holgura a todas las franjas de edad. Una fidelidad del 75%, Trending Topic con más de 4 millones y medio de impresiones orgánicas, más de 3 millones de personas alcanzadas en una región de 5, más de 50.000 espectadores en los Fem Convoy, más de 200.000 visualizaciones de la cámara oculta, más de 50 comentarios de media por publicación y un 94% de comentarios positivos, superando en su emisión en televisión a casi todas las grandes cadenas generalistas, para casi multiplicar por 4 la audiencia media de la cadena. Dime, es ya la mayor y más exitosa acción promocional diseñada y ejecutada en una televisión autonómica en España. Y quiero ir acabando con nuestra valía como profesionales. Quizá alguien recuerde esta escena de esta película. nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Psst, calla. Dele al demarre. A ver. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Tonto. Los contenidos no son baladí, los contenidos son estrategia, los contenidos tienen un método y saber hacer contenidos es un arte y quizás suena como muy pertencioso pero sí es una profesión. Por lo tanto, han de ser cobrados y remunerados como merecen. Vale ya de con lo que sobre hagamos un branded content o presentemos busquemos a cinco agencias o a cinco proveedores que nos hagan una propuesta que se maten trabajando tres semanas gratis y ya veremos a quién contratamos. Yo, vosotros, nos vais a cinco restaurantes, os coméis cinco chuletones y le decís solo os voy a pagar a uno porque los otros cuatro o os dan una paliza o os denuncian o ambas. se acabó eso y para mí es una inspiración Greg Popovich el entrenador de San Antonio Spurs en la NBA con un verso libre como es Manu como era Manu Ginobili el jugador de baloncesto argentino el mejor jugador de la historia el mejor deportista argentino que no se engañen no ha sido Maradona ha sido Ginobili. He never got our mold for you. He just fought him the whole time. If Timmy turns and faces you have to leave. Remember if he's posting you can stay or go corner but if he turns and faces you have to leave. Yeah, you did. You're tough. You're tough. When you drove Andy that he's not going to novelty he's like at some point in that first year or two years or third year or whatever it might have been and I said why do you do that? Why? What are you? What are you? He goes by a model this is what I do and from that day on we pretty much let him do what he does. He wants to do it we'll let him go. Ginobili all around O'Neal what a roll by Manu Ginobili so he taught me to be a little bit more patient to widen my horizons think out of the box a little bit more and it was great keep shooting keep shooting it keep shooting it follow through follow through be brave be aggressive soy Manu y esto es lo que hago esto es lo que hacemos en la augusta comisión de Branded Content de IAB Spain para esto nos juntamos para esto nos reunimos durante llevamos haciéndolo un tiempo seguiremos unos vendrán otros seguirán todos somos prescindibles pero esto es lo que hacemos esto es lo que de verdad nos 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 mueve el hacer mejores contenidos y esto es lo que se nos se nos da bien y esto es lo que queremos seguir mejorando como os decíamos la quinta edición del curso superior en Branded Content quinta se dice pronto en muy poquito tiempo en un año y medio llevamos como 100 alumnos en nada alumnos que son de todo de toda índole desde super directivos de multinacionales clientes personas de agencia de productoras personas más jóvenes personas más mayores y que les hemos instado a si les apetecía contarnos sobre su experiencia hola soy Enrique Cortés y quiero recomendaros este curso porque hoy en día todo el mundo habla de Branded Content muchos tienen ideas felices pero muy pocos utilizan un método detrás de una gran campaña siempre hay un cuidado proceso de trabajo El objetivo es que nuestras historias sean relevantes creíbles y confiables no que tengan mucho alcance como no enamorarse de un curso en el que te dicen esto el primer día de clase Siendo totalmente sincero es el mejor curso que he tomado este año Me gustó tanto que en esta próxima edición he enviado a 10 personas de mi empresa para que tomen ese curso y se conviertan en especialistas de Branded Content Un profesor instruye pero un maestro cambia la mirada y eso es lo que hace Eduardo desde hace más de 10 años cambiar la mirada en todo lo relativo a las nuevas narrativas audiovisuales Muy recomendable Es muy práctico y te enseñan a crear un proyecto de Branded Content desde cero Yo recomiendo el curso porque todo lo que aprendes lo puedes poner en práctica al 100% Un saludo Personalmente la metodología del curso en cuestión creativa me ha ayudado mucho a estructurar para llevar a un buen puerto una idea un concepto creativo y la ejecución final Es un curso muy gratificante muy enriquecedor en el que se trabaja mucho pero de forma muy amena es un curso muy práctico en el que se trabaja sobre un caso real y del que no puedo decir a las que buenas palabras de verdad no os lo penséis apuntaros Recomiendo absolutamente el curso de Branded Content de Eduardo Pradanos nos explicó una manera de hacer las cosas que me sirven y estoy usando en el día a día por lo tanto muy agradecido ofrece un sistema que da la seguridad de que el proyecto de Branded Content que se va a proponer es consistente relevante y eficaz son unas clases por cierto muy dinámicas muy participativas el interés también de llevar a clase personas en activo la claridad con la que Eduardo explica el contenido y su método la cantidad de ejemplos que utiliza como Eduardo consigue transmitir a través de un streaming todos sus conocimientos de una manera cálida y que consigas entretenerte que no sea algo solo teórico sino que puedas hacer también prácticas incluso en grupos se habla claramente de una manera estructurada y muy profesional sobre cómo asentar las bases a la hora de elaborar un proyecto de Branded Content si no hubiera sido alumna diría que es imposible aprender tanto sobre Branded Content en un mes así que animo a todo el mundo a que se inscriba a la quinta edición que está a punto de comenzar creo que su gran fortaleza es que el método de aprendizaje está basado en la conversación y el diálogo de todos los participantes una cosa que me sorprendió gratamente es contar con todos los profesionales que venían de sorpresa para contarnos sus experiencias sus casos en proyectos que han trabajado y así podernos darnos consejos tips y poder hablar entre ellos aún hay esperanza para que las marcas puedan hacer buena publicidad y todas las claves están en el curso de Branded Content de IAD que ayuda a abrirte a nuevas perspectivas Edu hace el curso ameno divertido y muy didáctico el contenido creo que es excelente porque nos alejamos de la publicidad convencional para tener contenidos de calidad linkados a valores de marca prometemos que a todas estas personas no les hemos puesto un revólver en la cabeza quería acabar antes de llegar al turno de preguntas con estas dos personas tan entrañables que me han inspirado mucho para el cierre ¿por qué? porque vamos a hablar de una danza entre los espectadores y entre las compañías las marcas comerciales nosotros como profesionales entre un un baile New Age vamos a llamarlo así gracias por escucharnos y participar y por supuesto encantado de escuchar vuestras preguntas y comentar y hablar un ratito bueno hay una pregunta que dice ¿se puede hacer un plan de narrativa de transbranded content en el que participen varias marcas alineándolos con los valores que se transmiten desde la narrativa principal? ojo con la pregunta de Oscar ¿se puede hacer un plan de narrativa transbranded content en el que participen varias marcas alineándolas con los valores que se transmiten desde la narrativa principal? ¿se puede? claro que sí no es habitual ver trabajar a marcas de la mano ojo Oscar tú bien sabes porque has sido alumno que hay compañías nuevas creadas digamos como animales de nueva era que sí son capaces de juntar a otras compañías que tienen su misma filosofía para hacer cosas similares ¿vale? tú sabes a qué me estoy refiriendo quizá no es probable verlo en una eléctrica de las de toda la vida quizá no es probable verlo en una petrolera de las de toda la vida aunque ojalá así fuera pero sí es posible verlo en compañías en empresas en marcas creadas de los últimos diez años hacia acá entonces sí es posible y es de un valor incalculable para el espectador para el público al que se dirige ¿alguien tiene alguna otra pregunta? es que como creo que se puede enviar desde tres lugares ah vale aquí ¿nos podrías dar más ejemplos de branded content memorables? como dices Natalia ¿aconsejas empezar un proyecto de contenidos encontrar la historia el relato antes que nada? vale venga empiezo por la segunda Natalia López ¿aconsejas empezar un proyecto de contenidos encontrar la historia y el relato antes que nada? sí desde luego conceptualmente que va a ser el proyecto y cuál es el gran relato a narrar desde luego y a partir de ahí ya pensar los contenidos y no al revés yo siempre pongo este ejemplo soy pesadísimo pero tú nunca harías una casa empezando por el tejado tú nunca harías una casa empezando por la teja empezarías por los planos luego por el cimiento y luego ya pondrías las ventanas y las tejas pues esto es igual cuando tú quieres construir un buen proyecto de contenidos lo último que tienes que pensar son los contenidos fijaos que curioso pero claro la estructura que está debajo conceptual y el gran relato a narrar que tiene una definición a qué nos referimos el gran relato a narrar debe ser algo que se exprese con dos frases no más luego ya podemos hacer una sinopsis que ocupe medio folio luego ya podemos hacer crear el tono y el estilo y a que sí y a que no nos referimos con el tono y el estilo pero el gran relato a narrar es algo conciso sucinto ¿vale? respuesta contestada y luego nos podrías dar ejemplos de branded content memorables como dices claro que los podría dar pero la santa casa IAB Spain me ha pedido con muy buen criterio ha usado un verbo que se utiliza mucho en periodismo y es está embargado entonces hasta dentro de nada hasta el día 20 dentro de tres días ahí lo veréis en el libro blanco de branded content no quiero pisar la labor de tantos y tan buenos compañeros de los que hemos con los que hemos trabajado vamos juntos entonces el jueves podrás verlos y podrás tener tu propio libro blanco para verlos ¿vale? pero si verás que hay de muchos sectores de muchos sectores y en este caso son todos españoles todos los proyectos bueno el recorrido que hacemos por los 150 años hay proyectos de muchos países y los y los nueve casos de éxito españoles recientes son por aquí ¿cuánta gente hizo falta para lanzar el proyecto dime de la alquería y cuánto tiempo cuántas personas pues por parte del cliente más por parte del cliente a punto media más la productora Lola Cinema más la agencia nosotros Fluor Lifestyle fuimos en total no lo sé como 30 personas más o menos quizá alguna más habría que pensarlo algunos estuvieron menos tiempo otros más pero vamos a ponerlo entre 30 y 40 personas probablemente Alejandro Enriquez ¿cómo medir el retorno de la inversión? gracias pues esta es una pregunta que para mí es muy sencilla de responder y tenemos un lío tremendo que llevamos dándole patadas al balón para adelante durante años el branded content se puede medir igual o mejor que otras acciones lo que pasa es que no le dedicamos las metodologías necesarias es decir ¿cómo podemos primero previamente saber cómo repercute a objetivos de comunicación que detallemos previamente y a objetivos de negocio cómo hacemos una investigación social previa con todos los atributos que nosotros necesitemos para conocer luego el cambio entre las personas que han disfrutado o no ese contenido hay bueno recientemente desde IAB hemos lanzado un estudio patrocinado por Adebinta hecho por GFK donde podéis ver la diferencia en la percepción de los consumidores a la hora de ver un branded content en un lugar o en otro y cómo esto repercute luego a su manera de concebir de ver y de comprar la marca ese estudio lo presentamos hace apenas un mes lo que pasa es que son mediciones que hay que plantear desde el inicio a la mitad y al final y que tienen un presupuesto lo que pasa es que a veces o no decir casi siempre no las concebimos ¿vale? Arturo Manzano ¿consideras que en el diseño de un proyecto de narrativa transmedia el branded content a ver voy a dejar una diapositiva un poco más bonica Arturo Manzano ¿consideras que en el diseño de un proyecto de narrativa transmedia el branded content es la materia prima o una técnica para aplicar? Dios mío Arturo a ver si entiendo lo que me quieres preguntar para mí hacer narrativa transmedia es hacer bien branded content es decir hay gente que sabe hacer branded content que no sabe hacer narrativa transmedia la gente que sabe hacer narrativa transmedia sabe hacer buen branded content eso para mí es clarísimo lo llevo viviendo muchos años en mi vida profesional ¿por qué? porque la narrativa transmedia tiene mucho más de narrador y mucho más de relatos porque tiene conexiones entre ventanas porque tienes que contar en cada una de ellas diferentes historias y porque has de hacer que todas las piezas sean interesantes porque si no hay muchísimo riesgo de fuga si tú tienes cinco plataformas en las que estás contando tu branded content transmedia como una no te guste la gente se va y ya no le da espacio a las demás por lo tanto si tú esperas que llegue a la cuarta para poder iniciar por ejemplo un proceso de compra no va a llegar ¿vale? por lo tanto es más difícil entonces para alguien que hace narrativa transmedia implícitamente está haciendo branded content una cosa es que se lo pague una marca o se lo pague un ayuntamiento una institución o sea un proyecto personal en el que la marca es él mismo o su propia peluquería vamos a poner un ejemplo tonto pero los proyectos de branded content no tienen porque es transmedia los proyectos transmedia son proyectos de branded content Daniela desde Brasil investigó narrativas transmedia y branded content desde 2018 desde entonces intento aplicar los conocimientos de la academia en mi trabajo en este momento mi desafío es aplicar en esas estrategias en las redes sociales en pymes ¿alguna sugerencia específica? y cago en la leche a ver no tengo una varita mágica en su caso Daniela y además la academia y yo no no somos super amigos ¿vale? entonces estrategias de redes en pymes ¿vale? lo que sí que te diría es que el que sea una pyme o que no sea una pyme en realidad el proceso metodológico es muy similar el proceso metodológico es muy similar tú tienes que entender el público al que te diriges tener tu propósito hallar tu posicionamiento tener un concepto creativo saber cuál es el gran relato narrar y cuáles son las todo esto se trabaja en el curso en detalle y cuáles son las plataformas en las que viajan las historias tengas una estés trabajando con Coca-Cola o estés trabajando en una por ejemplo en este caso en un cómic de mi paternidad ¿no? en este caso da igual es un presupuesto minimísimo pero tiene los mismos códigos y luego son redes sociales digamos autogestionadas por lo tanto no me importa que sea una pyme un autónomo o una gran empresa la metodología es similar lo que cambia es el presupuesto ¿cuál es lo importante? que la huella si tú lo concibes desde la perspectiva de no voy a dejar impacto sino lo que voy a hacer es crear huella la línea de salida es la misma si lo concibes desde voy a crear impacto desde luego bueno es la misma tú no tienes 10 millones de dólares como tiene una gran empresa pero si tú lo concibes como voy a crear una buena historia que permee y deje buen fondo y buen pozo a mis espectadores al público al que me dirijo partes desde la misma salida más preguntas bueno como veis siempre decimos media hora y luego al final es una hora no se nos da muy bien calcular el tiempo cuando contamos estas charletillas ah mira más preguntas Gerardo Montoya espera espera es que como hay preguntas por varios lugares espectador anónimo qué nombre más raro espectador anónimo no conocía a nadie así dice ¿qué aspectos son esenciales a la hora de seleccionar un proveedor de branded content? yo entiendo que espectador anónimo trabaja en una marca por cómo habla ¿no? porque hablar de proveedor pues en ese sentido igual me equivoco pero aspectos esenciales bueno te diría primero que sean de verdad de verdad especialistas en contenidos que eso ahí ya haces y ya te quedas con muy poquitos porque que digan que son especialistas en contenidos o que tengan el discurso de los contenidos lo tiene cualquiera que de verdad haya un pozo histórico de 5 6 7 10 15 años haciendo contenidos ahí ya se te queda en un abanico te podría decir que con los dedos de una mano si estás hablando de España segundo que para ellos también sea interesante el proyecto muchas veces pensamos que es solo interesante para el que compra pero también está comprando el proveedor es decir no tiene mucho sentido presentarle decirle a alguien que te prepare una propuesta para un proyecto en el que no llega a creer o no le interesa o simplemente es algo que le va a dar alimento que es dinero y ya está porque los contenidos tienen mucho de corazón lo cual no tiene otras derivas que tiene la publi el marketing o la comunicación comercial por lo tanto si eso te moviliza si eso ves que a la otra persona o a ese grupo de personas les está emocionando pues eso es una motivación fabulosa y nunca sería nunca te diría que es una motivación es esencial es el presupuesto nunca porque comprar al peso es acabar haciéndolo mal hace muy poco la semana pasada me han ofrecido una posibilidad de hacer un proyecto en el cual el factor de decisión era ser el más barato y os podéis imaginar muy educadamente pues hemos dicho que no muy educadamente también os lo estoy trasladando a vosotros muy educadamente aunque luego cuelgue y diga me cago en porque si el factor de decisión es el presupuesto no esperes nada bueno ¿vale? porque porque es que no es lo mismo o sea tú no puedes ser alto y bajo a la vez o eres alto o eres bajo tú no puedes ser listo y tonto entonces tú no puedes crear buenos contenidos siendo barato no puedes Gerardo hola fantástica exposición excelente mi consulta ¿te ha tocado realizar alguna campaña en la que el contenido se haya lanzado solo en medios tradicionales sin uso de medios digitales? pues no yo diría que no que siempre han mezclado todo a ver en nuestro cerebro no está el on y el off separado esa división es como muy añeja no siempre ha mezclado todo o solo digital o offline y online pero solo offline bueno mira solo offline en un proyecto que hice en Cuba porque no había conectividad entonces era solo offline mira pero fue por eso porque no había conectividad entonces se parió de tal manera que no se necesitará conexión a internet y por lo tanto era solo medios tradicionales digamos que no fueron tradicionales porque uno de ellos fue una exposición también de de nuevas narrativas audiovisuales pero sin conectividad sin internet bueno pues Natalia Alejandro Arturo Daniela Vicente Gerardo espectador anónimo Oscar muchas gracias por vuestras preguntas hasta aquí hemos llegado gracias por escucharnos y participar recordad que estamos en la semana fantástica de los contenidos esta charleta el libro blanco el día 20 a las 10 hora española y la quinta edición del curso superior en branded content el 25 de enero comienza la semana que viene el martes gracias abrazo fuerte que estéis bien chao 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 chao